Diabético. ¿Usted es diabético? ¿Padece de diabetes? Esta es la enfermedad más dulce con las consecuencias más amargas. Así que quédese con nosotros que ya volvemos. Bienvenidos a este programa de Remedios Caseros. Le damos la bienvenida a todos sus amigos que nos ven cada día. Y también le damos la bienvenida aquí al doctor que está con nosotros. Gracias, hermana Tita. Es un privilegio estar con ustedes hoy. ¿Y nos puede decir un poquito de usted, doctor, de dónde viene y a qué usted se dedica? Sí, originalmente soy de Panamá y vivo en el estado de Michigan. Y me dedico a ayudar a la gente a cuidar su salud. Eso es bien importante, que tanta gente que está enferma. Y hoy pues tenemos una programación bien especial acerca de la diabetes. Y yo sé que hay tantas miles de personas que padecen de esta condición y los que están propensos a ser diabéticos también, ¿verdad? Que también están, que no saben que todavía son diabéticos. Así que vamos a argumentar un poquito acerca de esta enfermedad, qué consecuencias tiene, cómo la persona se puede mejorar de esta condición. Bueno, lo más importante es entender que no hay persona hoy día que no tenga un familiar, él es un diabético, o tiene algún amigo o algún vecino que no tenga diabetes. Es una de las enfermedades, bueno, son entre las tres que mata más personas a nivel mundial. Y en Estados Unidos, en nuestros países latinoamericanos, hay una incidencia de diabetes tremenda por el alto consumo de azúcares, especialmente las azúcares que vienen en las sodas. Y también en los niños también hay una alta incidencia también de diabéticos. Sí, en los niños especialmente la diabetes tipo 1, pero la diabetes tipo 2, que antes era una diabetes o una condición para adultos de más de 40 años, hoy día se encuentra en niños que están naciendo con diabetes. Es peligroso y es alarmante porque las estadísticas dicen que en Estados Unidos los hispanos y las personas de raza o de color tienen problemas de incidencia de colesterol. De cada dos niños uno va a desarrollar diabetes. Eso es alarmante, doctor. Porque en cada familia puede haber un niño que tenga diabetes. Exactamente, así que imagínense una familia que tenga cuatro niños, dos van a desarrollar diabetes. ¿Y la alimentación tiene mucho que ver con esta condición? Por supuesto que sí. La diabetes es una elección, casi siempre, casi que en todos los casos, es la elección de lo que hacemos con nuestras vidas. Falta de ejercicio, una vida sedentaria, comer muchas pastas, muchas harinas refinadas, mucha azúcar, las sodas tienen altas cantidades de azúcar y creo que van a ayudarnos a ser diabéticos pronto. Pero en sí el estilo de vida que llevemos es el que nos va a decir si vamos a ser o no diabéticos. A los pobres niños y también los adultos, por la mañana lo que comen es una cantidad tan grande de azúcar. Y si no leemos las etiquetas que dicen glucosa, cirujo de maíz, maltosa y todo eso es azúcar. Casi todo tiene azúcar hoy día, casi todas las cosas que uno consume. Y especialmente los refrescos que se toman los niños dos o tres veces al día, no uno, cuatro o cinco refrescos en el día que tienen de 10 a 12 cucharadas de azúcar, un solo refresco. Una sola soda se dice que tiene entre 10 y 12 cucharadas de azúcar. Dulce demasiado. Y los adultos también consumen demasiadas azúcares y grasas y almidones que también le afecta a ser propenso a ser diabético. Claro, es que el azúcar va a dañar también la función del páncreas. Entonces las personas empiezan a sentir sed, mucha sed, cansancio. Los diabéticos empiezan a sentir un hambre repentina que cada dos o tres horas tienen hambre y esa condición se va agravando. Ahora cuando se diagnostica ya la diabetes, por lo general ya se diagnostica cuando la persona es diabética por varios meses o años. Y entonces es más peligroso porque ya tiene que cuidarse más y ya no puede prevenir realmente la enfermedad. Por eso la prevención es mucho mejor. ¿Y cuánto deben estar los niveles de azúcar de una persona que estén normales? 110, 120 miligramos es suficiente. Pero ya que una persona no tienen 500 ya... O es peligroso. Peligroso porque hoy día los médicos dicen que la diabetes es una enfermedad cardiovascular. Ese es un nuevo estudio que se ha hecho. Y que la persona que tiene ya diabetes está propenso a tener un infarto en menos que uno piense. Exactamente. Y lo que yo he encontrado en la condición, Tita, es que la persona con diabetes por lo general tiene alta presión y tiene alto colesterol. Que yo digo que es una bomba de tiempo porque esas tres enfermedades combinadas pueden desatar la muerte prematura. ¿Y podemos prevenir esta enfermedad entonces, doctor? Claro. La prevención es lo que nosotros practicamos. Tratamos de practicar la prevención. Porque en la prevención vamos a evitar el sufrimiento. Vamos a evitar los gastos médicos. Vamos a vivir una vida más feliz. Pero tenemos que empezar a comer mejor. Tenemos que vivir una vida más sana. Tenemos que ser amorosos. Tenemos que buscar a Dios que influye mucho con estos problemas de salud. ¿Hay otros síntomas además de mucha hambre y sed que tengan los diabéticos? Cansancio. Cansancio. Mucho cansancio. Adormecimiento de los pies es un síntoma también de la diabetes. Los pies hinchados. Mala circulación. Sueños repentinos. O sea, le da sueño mucho sueño durante el día a las personas. Así que una persona con estos síntomas debiera hacerse un análisis de sangre a ver cómo está su azúcar. Ir al doctor. Es más, yo creo que cada cinco meses, cada seis meses, mínimo cada año debemos hacernos, no importa la edad, un examen de diabetes. Pero si a los que no les gusta ir al doctor, entonces cuídese para no tener que recibir la mala noticia de que tenemos diabetes. No, y la cosa es que las consecuencias de la diabetes son desastrosas, doctor, porque a la persona que tiene diabetes le cortan las piernas, se quedan ciegos, se le dañan los riñones. Yo creo que no debemos llegar a ese extremo de tener todas esas consecuencias tan terribles. Claro, es una enfermedad progresiva. Empezamos con esos mareos momentáneos, cansancio, un hambre excesiva, muchas ganas de orinar. Y cuando ya se nos diagnostica la diabetes, por lo general la gente dice, bueno, es que mi mamá tenía diabetes, mi papá tenía diabetes y por eso me iba a dar. Y entonces como no se siguen cuidando y quieren seguir comiendo todo lo que encuentren, entonces la diabetes empieza a dañarle los ojos en la visión, visión borrosa, empiezan las personas a sentir mala circulación en los pies. Si ya son diabéticos, entonces se cortan y las heridas no sanan rápido y les empieza a dar cangrena. Y es un número de problemas tan serios que eso trae al final la muerte prematura. Pero eso es que yo le he puesto a la diabetes la enfermedad más dulce con las consecuencias más amargas. Claro que sí, porque no sufre el diabético, sufre toda la familia. Toda la familia. Y sufre también el gobierno que a veces tiene que pagar costos médicos y nuestro bolsillo también sufre. Y yo conozco personas, doctor, que quieren comerse todo y son diabéticos y se ponen doble insulina. Exactamente. Y es que la condición del diabético 2, tipo 2, que no usa insulina o no es insulino dependiente, si no se cuida, tarde o temprano va a caer en la condición de diabetes 1, que es insulino dependiente. Entonces tiene que estarse inyectando. Conozco personas, Tita, que tienen su estómago como un colador de tantas pullas porque no se puede poner esa aguja de insulina en el mismo lugar. Entonces tiene que buscar otro lugar todas las veces. Mira, ¿sabe una cosa? Que yo le tengo terror a las pullas, como tú dices. Yo no me gustan, así que no quiero llegar a tener esa enfermedad. Y yo sé que los amigos que nos están viendo, ¿verdad? Tampoco quieren llegar a esa condición tan triste porque cortarle las piernas a uno y quedarse ciego es bien triste. Muy triste y allá mis amigos televidentes quiero invitarlos para que cambien su estilo de vida. Mejoren su salud. Hagan cambios progresivos todos los días. Aprendan, busquen los libros. Vean 3AVN, que da tantos programas interesantes acerca de salud. Eso es lo que les va a dar salud. El aprendizaje, el conocimiento. Muchos de nosotros allá en nuestras casas no sabemos nada de la diabetes. Y simplemente creemos en el diagnóstico que se nos da de que no se nos va a quitar la diabetes nunca y entonces no buscamos ningún tipo de alternativa en el caso de las alternativas naturales que debemos utilizar para contrarrestar esa enfermedad. Y yo digo que es mejor prevenir que tener que remediar. Mucho mejor. Dice que una onza de prevención es más grande que una tonelada de curación. Imagínese. ¿Y lo caro que le sale a uno ser diabético? Porque la insulina no es barata. No, no es barata y alguien tiene que pagarla. Si no la pagamos nosotros, la pagan los impuestos. Yo sé que todos ustedes están bien interesados en saber de cómo van a mejorar esta condición que es tan triste y tan costosa. Así que yo creo que usted debe quedarse con nosotros para que usted pueda aprender estos remedios sencillos que Dios nos dio a través de la naturaleza para aprenderles a usarlos y mejorar esta condición que nos da mucha pena que mucha gente tenga. Así que quédese con nosotros que ya mismo volvemos para ir a la práctica para que usted aprenda a mejorar la diabetes. Aquí estamos de vuelta con ustedes para demostrarles cómo, qué cosas utilizar para mejorar la diabetes. Son cosas sencillas, así que vamos a aprender de cada una de ellas para nosotros mejorarnos. Y tenemos aquí el doctor que nos va a explicar un poquito acerca de estas cosas que tenemos aquí en la mesa. Gracias, hermana Tita. Mira, es muy importante que comprendamos que la diabetes no tiene cura milagrosa. Realmente la diabetes es una condición que se va a hacer por un estilo de vida que hemos estado llevando por muchos años, un mal estilo de vida. Así que, muy importante, lo primero que yo hago en mi experiencia con mis clientes es limpiarle los intestinos. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué? Bueno, primero porque definitivamente la condición de la diabetes tiene que ver con un mal funcionamiento del colon. Segundo, porque no hay diabético con un colon limpio. No, porque lo que comen son todas harinas blancas. Exacto, y no hay una persona que tenga un colon limpio que tenga diabetes. Así que tiene que ver mucho la limpieza intestinal. Así que después que le hago una buena limpieza intestinal, una desintoxicación por uno, dos o tres meses completo, entonces la persona baja los niveles de diabetes definitivamente con eso. Y después le damos ciertos remedios como estos que usted tiene o tenemos aquí en la mesa, que vamos a hablar un poquito. Yo pienso que los diabéticos deben ser constantes, porque comen una cosa hoy y mañana otra. Deben tener una buena alimentación con granos integrales, cereales integrales, frutas y vegetales para mejorarse. Y buscar esos remedios naturales que encontramos, por ejemplo, en las plantas. En algunos suplementos de los cuales yo les voy a hablar como la fibra, que debemos utilizar todos los días. Y la fibra es bien importante para los diabéticos. Definitivamente es muy importante porque, como dije al principio, los diabéticos sufren de estreñimiento. Por la diabetes, pero también por las pastillas o las drogas que se les recetan en la farmacia, que le producen casi siempre un efecto secundario que se llama estreñimiento. Así que los que no saben lo que es diente de león, aquí tenemos el diente de león. ¿Y para qué? ¿Cómo vamos a utilizar eso? El diente de león es un ayudador para el funcionamiento del páncreas, del hígado, de los riñones. Y va a ayudar a los diabéticos. Esta es una planta que nosotros le tenemos pavor. Especialmente, bueno, acá en Estados Unidos cuando cortamos la grama de la casa o la hierba, siempre andamos buscando la forma de cómo destruir esta planta. Le llaman diente de león y la encontramos en todas las casas, en todos los patios de las casas. En ensaladas se usa, se usan las ensaladas, con limón, un poquito de limón y aceite de oliva. La mezcla con la zanahoria, el tomate, todas las ensaladas que usted le ponga, las hojas verdes, como la lechuga. Entonces usted se las come como una buena ensalada. ¿Sabes que mi cuñada tuvo un padecimiento del hígado por un medicamento que se tomó? Y la doctora le dijo que tenía citrosis en el hígado, porque le dañó el hígado completamente. Y tuvo un año comiendo hojas de diente de león en ensalada y cuando volvieron a hacer el examen ya no tenía ninguna cirrosis. Imagínate, y eso solamente con algo tan natural y tan simple como el diente de león. Y para los niveles de azúcar, ¿se los baja los niveles de azúcar el diente de león? Baja los niveles de azúcar, usado en infusión en té. Para eso es muy sencillo, agarran hojas de diente de león, la ponen en una taza con agua caliente, o ponen a calentar el agua antes, igual que como uno hace un té y se toma esta agua o este tecito todos los días. ¿Y cuántas veces al día tiene que tomar el té de diente de león? Una o dos veces al día, en la mañana y en la tarde es suficiente. Para dormir le ayuda también porque el diente de león es diurético. Entonces le va a ayudar a las personas a eliminar excesos de agua o líquidos que tienen en el cuerpo. Así que se pueden comer las hojas de diente de león y también hacerla en té. También se pueden usar en ensaladas y también las podemos usar en infusión. Realmente las hojas son muy importantes y si conociéramos un poquito de cuántas plantas, hierbas Dios dio en la naturaleza para nuestra salud, estaríamos menos enfermos. Y hay que usarlas inteligentemente, ¿verdad? Como Dios las dio para que podamos mejorar nuestra salud. Claro que sí. Por eso estamos aquí para aprender. Así que allí a mis amigos televidentes quiero enseñarles otro remedio que ustedes, si son diabéticos o tienen alguna persona diabética en su casa, pueden utilizar como la cáscara de naranja, que es muy buena. De hecho tiene unas propiedades impresionantes para los diabéticos, para las personas que tienen colesterol alto. Ayuda por algo que le llaman L-Arginina, que tiene en la piel. Así que comerla, comer la piel de la cáscara de naranja es muy bueno. Tomarla en infusiones de té también es muy bueno. Así que ustedes lo único que tienen que hacer es agua caliente, como cuando ustedes hacen un té y le ponen unos pedacitos de cáscara de naranja, igual que lo que hacen con el té de diente de león. Y entonces se toman ese tecito cinco o seis minutos caliente y luego lo dejan reposar un poquito. Eso ayuda mucho para los diabéticos, para controlar un poquito los niveles de azúcar. Pero recuerden que siempre tienen que hacer un cambio de alimentación. A los diabéticos, por ejemplo, les enseño que tienen que dejar de comer queso, café, sodas, bebidas gaseosas de todo tipo, por supuesto. El único líquido que debe entrar es agua y jugos naturales que se pueden hacer en su propia casa. De hecho, a los diabéticos les hacen muy bien los jugos naturales. ¿Y especialmente los que son verdes? Los verdes, exactamente. El wheatgrass, que le llaman acá en Estados Unidos. Es el jugo del trigo verde. Jugo de trigo verde. Muy importante. Creo que si nosotros hiciéramos cambios así en nuestras casas, vamos a poder minimizar costos. Sobre todo costos, porque muchos diabéticos no van al médico a buscar sus medicinas a veces porque no tienen dinero. Quiero preguntarle un poquito acerca de las raíces que comen, especialmente en Latinoamérica, como la yuca, el ñame, las papas. Esas son altas contenidas en almidón. ¿Cuánta cantidad un diabético debería comerse de eso? Poco. Yo diría que muy poquito. Y es lo que más se come allá, como el arroz también. Ahora, el diabético le hace bien comer arroz integral, pero no el arroz blanco. Todas las cosas refinadas que el diabético consume le van a subir la azúcar, le van a subir los niveles de glucosa. ¿Y qué tal de la grasa? Igual. De hecho, el queso, que es uno de los productos con más grasa, va a ayudar para que la persona que tiene diabetes tenga más azúcar. ¿Y qué tal de las grasas, doctor? Bueno, las grasas son necesarias por una parte, pero cuando son en exceso, especialmente las grasas saturadas, nosotros vamos a tener problemas de diabetes porque se convierten en azúcar. ¿Y las cosas que son fritas, verdad, que comen tanta gente cosas fritas, eso también afecta? En nuestros países, si hay algo que afecta a nuestros amigos hispanos, en Latinoamérica en general, en nuestros países la gente quiere freír todo. Todo. Si hay un producto que se usa en consumo masivo es el aceite, porque a todo le ponemos aceites. El problema de esos aceites es que son aceites refinados, amigos televidentes, y los aceites refinados no tienen vitaminas, no tienen minerales, no tienen enzimas que son necesarias para la vida. Lo único que hace es que nos tapan las venas y nos dañan el páncreas. Solo producen triglicéridos y grandes cantidades de placa en las arterias. Así que entre más aceite disminuimos en nuestro consumo, mucho más salud vamos a tener. Y en el caso de los diabéticos, por supuesto, su diabetes va a mejorar, o sea, va a mejorar su condición cuando dejan de consumir aceites, especialmente los aceites que freímos amarillos. ¿Y qué tal del ejercicio? ¿Tienen que hacer ejercicio los diabéticos? Hay que caminar. Si hay algo que ayuda a los diabéticos es caminar por lo menos. Caminar en la mañana una media hora, hora y media, es bueno, les hace caminar, les ayuda para bajar el peso, porque por lo general los diabéticos casi siempre tienen exceso de peso también. ¿Y esto que tiene aquí qué es, doctor? ¿Me puede hablar un poquito de eso? Bueno, quiero hablarles un poquito de estas semillitas que son muy importantes. Yo le llamo las semillas que usaba Adán y Eva en el Edén. Son las llamadas semillas oleaginosas. Usted sabe, hermana, que cuando se procesa el aceite, por ejemplo, si ha escuchado que hay aceite de girasol. Sí. Bueno, ese aceite hace que la semilla la hagan en una mezcla, la calienten a altas temperaturas. Los procesadores de aceite extraen de esa mezcla de semillas el aceite, pero dentro de la misma pasta de semillas queda mucha semilla, mucho aceite en esa semilla. ¿Sabe lo que le ponen para extraer ese aceite de la semilla? No sé, dígame. Gasolina. Ay, bendito sea Dios. Y eso lo hacen con el maíz, con el aceite de soya, con todos los aceites refinados que usted ve en el estante de las tiendas. Yo sí sé que las mazorcas de maíz necesitan, para hacer una cucharada de aceite, necesitan 12 mazorcas. Así que, imagínate, todo el gestante que le echan... No se lo dan a los animales. No. Ellos lo mezclan con gasolina, le llaman el disolvente, que es un disolvente artificial. Después hacen un proceso que lleva cuatro pasos, le quitan la gasolina y los olores a gasolina al aceite y lo ponen en envases para venderlo en las tiendas. Con razón le tapa tanto las venas a la gente y da tantos malestares en el estómago. Exactamente. Y también eso le produce tener problemas del hígado y de la vesícula. Y cuando usted ve en las etiquetas de aceites y en muchos otros productos, antioxidante artificial, antes, muchos años atrás, no ponían antioxidante artificial, sino ponían las siglas como una que se llama butil hidroxitolobueno, que es un derivado del petróleo. Hoy día se lo siguen poniendo nada más que le ponen antioxidante artificial. Eso es dañino para la salud porque genera cáncer. Entonces, en vez de usar esos aceites de esa forma, yo le enseño a mis amigos televidentes que usen los aceites directamente de la semilla. Porque esas semillas de linaza, esas semillas de almendras, esas semillas de marañón, porque aquí tenemos también semillas de marañón, tenemos linaza, tenemos cebada, tenemos avena. ¿Ajonjolí también? Ajonjolí de dos clases, tenemos el que tiene más calcio, que es la semilla pequeñita que le ponen al pan encima. ¿Ese es ajonjolí? Ese, el ajonjolí es el que más calcio tiene. También tiene semillas de calabaza. La semilla de calabaza es un protector de la próstata. Y unos aceites especiales que tienen estas semillas que le llaman aceite omega 3, omega 6, impresionante. Y lo más importante de esto, doctor, es que esas semillas y esas nueces no estén tostadas ni calentadas. Una vez que se tuestan, como mucha gente me dice, yo como semillas, pero ya tostadas, pierden su valor nutricional. Y casi siempre las tuestan con aceite. Casi siempre. Y cuando uno las tuesta, se oxidan. Viene la oxidación, realmente no está aprovechando mucho uno los aceites que tienen estas semillas. Así que en su forma cruda y si son orgánicas, mucho, mucho mejor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con esas semillas? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, es muy sencillo. Yo le enseño a mis clientes que tienen que poner estas semillas a remojar en la noche para que las enzimas se activen. Usted sabe que si usted las come crudas, así nada más, después de unas 8 o 10 horas, cuando usted va al baño, muchas veces usted puede ver las semillas en el excusado, en el toilet. ¿Por qué razón? Porque no le da tiempo a una digestión que el cuerpo absorba todas esas semillas. Por eso se mojan para que las enzimas se activen y el cuerpo pueda procesarlas. Y también se hidratan porque cuando uno las pone en agua, como que se ponen un poquito más infladitas, ¿verdad? Son más suaves. Se endulzan también. Así que se pueden comer como cereal en la noche, a mí en la mañana, perdón, o en la noche también. Se pueden comer en batidos, con frutas, y es un excelente desayuno. Usted le puede incluir algunas pasitas. Y esta receta está en el website que tenemos, limpiatucolon.com, hermana. Y entonces ahí pueden ver cómo pueden usar las semillas oleaginosas. Y de esa forma usarían menos aceite. La semilla de calabaza, por ejemplo, a los diabéticos es muy bueno que usen en todas las ensaladas, le pongan semilla de calabaza encima. Para que les ayude también para los aceites que necesita el cuerpo. ¿Y esto qué tiene otro aquí? ¿Qué es? Fibra. Es muy importante. La fibra es sumamente importante. Yo les recomiendo que usen algún suplemento de fibra. Porque para que ustedes consigan la cantidad necesaria de fibra que necesita el cuerpo todos los días, necesitan consumir 8 lechugas, 15 zanahorias, 20 manzanas, 25 bananos, y nadie se va a poder comer tanto en un día. Sin embargo, hay suplementos que ustedes pueden conseguir en las tiendas naturistas, en algunas tiendas especializadas que vienen en frascos así. ¿Y cómo lo vamos a utilizar eso? Muy sencillo. Estos suplementos se utilizan todos los días. Es más, la fibra nunca debe faltar en nuestra dieta. Una cucharada contiene, por lo general, 12 gramos de fibra. Entonces, vamos a utilizar agua y esto que toma solamente unos 10 a 20 segundos es lo que uno hace todos los días. Tomar una cucharadita de fibra al día le va a dar el suplemento necesario para que nosotros tengamos la fibra necesaria. Porque esta fibra va a suplementar la que no comemos en los alimentos. La gente no come fibra en sus alimentos. ¿No quiere decir que con esto solamente van a utilizar paz fibra? Tienen que comer entonces frutas y vegetales y granos integrales, ¿verdad? Porque si siguen comiendo pan blanco y harina blanca, eso no es suficiente. No, definitivamente es un suplemento. Es un suplemento y allí en mi website, limpiatucolon.com, pueden encontrar cómo conseguir uno de los mejores tipos de fibra que se consigue en el mercado. Pero definitivamente los médicos y los especialistas que hacen las dietas y la nutrición dicen que uno necesita por lo menos 5 a 10 clases de frutas y vegetales diarias. Pero yo voy a iglesias a veces y le pregunto a mis hermanos, ¿cuántas frutas comen? Y nadie me puede decir que come 5 frutas al día. Nadie. Casi nadie. Casi nadie. Tal vez uno de cada 100 personas comen 5 porciones de frutas y vegetales. Y si le preguntan, ¿verdad? Algunos dicen, pues no me gustan las frutas o no me gustan las ensaladas. Y yo, ¿pero qué comen? Exactamente. Por eso es muy importante un suplemento de fibra que le va a ayudar a suplementar la que no come. Pero yo los invito a que siempre consuman un poco más de frutas y vegetales. Y los niños, doctor, que a veces los dejamos que coman lo que ellos quieran, ellos también necesitan fibra en su cuerpo. Desde casi, desde los primeros dos años que nace un niño, ya empieza uno, bueno, a los 8, 5, 8, 6, 7, 8 meses, necesita uno empezar a darle frutas, en puré de frutas, y luego enseñarle a comer vegetales. Si los niños aprenden a comer vegetales, hermana, después nunca van a dejar sufrir de enfermedades. Yo le he hecho una demostración, cuando doy clase a los niños, especialmente a los aventureros, a los conquistadores, le pongo un plato de frutas y un plato de helado. ¿Cuánto usted cree que va a coger? Bueno, la Biblia dice que en los tiempos del fin del mundo, la gente le iba a llamar a lo bueno o malo, y a lo malo o bueno. Y usted hoy puede verlo, denle una ensalada a un niño y denle una pizza. ¿Cuál cree que va a coger? La pizza. ¿Por qué no hemos educado a esos niños que van a ser propensos a ser diabéticos? Porque ya usted dijo que de uno de cada dos niños va a ser diabético tipo 2. Si no empezamos a enseñarle a ese niño desde que está pequeño, ¿qué va a pasar con ese niño? Bueno, indudablemente va por el camino de una enfermedad prematura. Entonces, es importante que nosotros consumamos este tipo de alimentos y de suplementos para mejorar nuestra salud. Bueno, estamos muy agradecidos a Dios, ¿verdad? Porque hemos tenido al doctor con nosotros enseñándonos todas estas cosas que son tan sencillas, pero al vez nutritivas y buenas para nuestra salud. Recuerden que tomen, coman diente de don, se lo tomen en té, coman más semillas y nueces, que eso les va a ayudar. Use también la cascarita de la naranja y coma fibra. Y coma una buena alimentación. Y agua, mucha agua también. Y mucha agua. Es importante que podamos cambiar todas estas cosas. Si no cambiamos, ¿qué va a pasar? Vamos a ser propensos a tener diabetes y a morir de diabetes también, ¿verdad? Exactamente. Y vamos a tener una muerte prematura. Lamentablemente hoy día la gente cree que debemos, o que, bueno, tenemos que morirnos antes de los 60 o 70 años. Pero, ¿quién dijo eso? Y muchos creen, lamentablemente en nuestras iglesias, muchos creen que tenemos que esperar que Dios venga para tener un cuerpo restablecido. Pero en este mundo podemos tener un buen cuerpo, una buena salud. No tenemos que esperar que Dios venga para tener buena salud. Dios nos las ofrece aquí en este mundo. Así que le damos las gracias al doctor por haber estado con nosotros a compartir con esto. Así que muchas gracias, doctor. Gracias a usted, Tita, por la invitación. Yo sé que todos ustedes están deseosos de aprender a mejorar su salud. Ahora es el momento. Si usted es diabético, no debe perderse esta programación y continuar haciendo los consejos que el doctor nos ha dado. Y a través de la naturaleza hemos aprendido que las frutas, los vegetales, las semillas, las hierbas son las que nos van a ayudar a todos nosotros. Así que comparta estos remedios. Compártanos con su familia y si tiene alguien en su familia de diabéticos, compártanos con ellos. Aquí sí que sigan con nosotros en sintonía con 3ABN, compártanos esta programación con otros y que Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!